¿Qué tal amigos? Hola amigos, el día de hoy nos encontramos en Toxtepec, Puebla, en Cuadra Cruz del Sur con el señor... Martín López y Ulises López, que tenemos caballos a la alta escuela y caballos charros, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos. ¿Usted, cuál es su función aquí dentro de Cuadra Sur? Bueno, la cuestión aquí es manejar los caballos, trabajar con ellos y, por ejemplo, también se maneja algo de doma natural. Y la doma natural no es otra cosa más que la comunicación que existe entre el animal y el individuo. Cero golpes, el mayor entendimiento entre los caballos. Y ya así se obtiene unas mejores condiciones para arrendar a un caballo. ¿Desde qué edad usted enseña a las personas a hacer esta actividad? Aproximadamente unos 10 años que empezamos a meternos más con los caballos. Mi hijo, a los 14 años, empieza con los charros, hacía colas, el paso de la muerte. Y de ahí se viene desprendiendo todo esto. ¿Qué se necesita para pertenecer a este equipo de trabajo? Pues, más que nada, las ganas, el entusiasmo, el gusto por los caballos y, pues, la cuestión del gusto, más que nada, por los caballos. El amor, el entendimiento, todo lo que concierne a los caballos, ¿no? Desde bañarlos, arreglarles una caballeriza, este, todo su aseo general, ¿no? Entonces, para que el caballo esté sano, esté arreglado en cuanto a su cuerpo, ¿no? Herraduras, este, un buen tratamiento, comida y todo eso. Eso es el equipo del caballo del que me acabas de hablar. Y el equipo del, ¿cómo podríamos decirle, jinete? Ajá, bueno, pues, sí, este, pues, le vuelvo a repetir la, el, el interés, el entusiasmo, el gusto por los caballos. Y ya se va aprendiendo a montar, se va soltando la gente, va agarrando asiento y ya van avanzando. Aquí es como lo básico que se les enseña en aprender a montar, a perder el miedo al caballo, tener contacto con él. Y posteriormente, pues, se empieza a trabajar más, más en forma con ellos. ¿Cuál es el vestuario que debe portar un jinete? A la hora de entrenar y a la hora de, tal vez, salir al, al escramuza. Bueno, en cuanto a los hombres, pues, tiene que ser botines, espuelas, sombrero, camisa de cuadros, este, todo de acuerdo al, 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 a la actividad. Ya, ya en cuanto a las mujeres, en lo que es la escaramuza, pues, es más complicado, porque es su albarda, la montura de mujer, este, sombrero de charro, vestidos de adelita, espuelas y, más que nada, el tiempo. El tiempo, la dedicación, la disciplina ya de un grupo. ¿Hay algunos días definidos para el entrenamiento? En cuanto a la escaramuza, sí. Por ejemplo, ahorita la escaramuza, Charras, Cruz del Sur, entrena sábados de 4 de la tarde a 7 y domingo de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Sí, entonces, como hay mucha actividad en el lienzo charro, tenemos dos escaramuzas, dos equipos de charros. Entonces, este, tenemos días y horarios, sí, entonces, este, tenemos horarios definidos, cada quien, toda la semana. ¿Y cuáles son las diferentes muestras, tal vez, de baile que usted le enseña a los caballos? Bueno, en el alta escuela, los aires que comprende esto es, por ejemplo, paso español, passage, este, trote de costado, paso de costado, elevadas, reverencias y el baile, principalmente, ¿no? ¿Cuál es el tiempo aproximado que se tarda con un caballo al día en, tal vez, mostrar? Ajá, entrenando un caballo puede entrenar 10 minutos, puede entrenar 20. Una vez que comprendió el trabajo, es, ya lo entendió, ahí se queda, ¿sale? Para que se quede con la idea de que el caballo, en cuanto haga bien las cosas, se suspende el trabajo. Entonces, son cuestiones de mucho media hora al día, ¿sale? Entonces, este, ahí depende de la destreza del caballo. Sí, porque eso es importante. Hay caballos muy inteligentes, muy nobles, muy dispuestos a trabajar y avanzan rápido. ¿Aquí este lugar, este, es solamente para Toxtepec o pueden venir de otros lugares a entrenar? Mire, en estos momentos, Toxtepec atraviesa por un buen momento en que hay varios arrendadores de alta escuela y capturamos caballos de la región, caballos finos, caballos de diferentes razas y que, pues, nos podemos apreciar de decir que, pues, ahorita aquí en Toxtepec hay una caballada muy buena, muy fina, razas definidas. Así es que, por ejemplo, tenemos caballos del estado de Veracruz, de Puebla y de Guisolotla, de Los Reyes, de la región. Sí, entonces, sí capturamos caballos de la región. ¿Y qué razas tiene que nos pueda mostrar ahorita? Bueno, pues, tenemos, por ejemplo, un cuarto de milla, un palomino cuarto de milla, un azabache, un aztec, español, perdón, un moro azteca, un apalusa, pinto, tordillo y un caballo charro también. Y así, diferentes razas. Hay otras personas que tienen caballos frisones, gypsies y diferentes razas. ¿Alguna invitación que quiera hacerle a toda la gente que nos está viendo para que se una aquí a esta cuadra? Claro, la invitación, pues, sería abierta. Tenemos el gusto de tener gente de fuera que viene a aprender a montar y que viene a la escaramuza y les va gustando todo este movimiento. Entonces, pues, les hacemos una invitación a que, pues, participen con nosotros. El caballo, dicen que el caballo, el mejor amigo del hombre es el perro, porque no han conocido un caballo. Sí, entonces, el caballo todavía supera en satisfacciones, en muchas cosas al perro. Entonces, les invitamos a que, pues, nos acompañen, se den una vuelta y conozcan el mundo del caballo. ¿Algún número que nos pueda facilitar para que aparezca en este momento en pantalla y, pues, puedan ponerse en contacto con usted? Claro, es 224-129-75-81 con Martín López. Y ya aquí los atendemos y ya vamos, pues, haciendo citas y van entrando al mundo de los caballos. Bueno, señor, pues, muchísimas gracias por habernos permitido estar aquí en este espacio y por el caballo en el que estamos ahorita aquí arriba. Mi nombre es Alejandra Sosa, reportó para Radioteca y esto es... ¡Interacción!